La situación de los hospitales es gravísima, más allá de que ellos quieran vender publicitariamente, que ahora hay turnos, que se están dando turnos por teléfono y ese tipo de cosas. Esto no es así. La verdad que uno visita los hospitales y sigue habiendo una demora terrible para las operaciones. Está muy complicado el tema del suministro tanto de medicación como de insumos hospitalarios, porque se ha centralizado la compra y lo que están demandando en todas las instituciones de salud de la ciudad es que no están recibiendo las cosas que necesitan, porque se ha hecho una centralización que no es la adecuada. Inclusive tenemos denuncias de sobreprecios en esas compras a las que solo pudieron acceder grandes empresas, porque obviamente todas las medianas empresas que tienen que ver con el suministro de diferentes insumos no han podido participar porque se ha privilegiado que fuera una sola empresa la que pudiera hacer todo el suministro. Pero esto es la verdad que además de poder acceder a un negocio y que uno lo tiene que denunciar porque puede ser un hecho de corrupción, está realmente damnificando a todas las personas que deben atenderse en el hospital público en la ciudad de Buenos Aires. Es evidente que no es una de las áreas en que han decidido invertir en el gobierno de Mauricio Macri y bueno, y esto se nota, la verdad que es un gobierno con poca sensibilidad social, ya lo ha dejado ver en todos estos años de gestión y lo lamentable es que el hospital público está para eso, está para aquellos, para los que no pueden, para los que no tienen condiciones de ir ni a la medicina privada ni tienen otro tipo de condiciones de atención y creemos nosotros que es el derecho básico que debe ser cumplido por el Estado y por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Me está preocupando mayormente el sufrimiento, el padecimiento que está teniendo todo el equipo de salud. Yo hablo por los médicos, pero se debe sobreentender que todos padecemos lo mismo por falta a veces, si bien a veces hay insumos, hay momentos que no lo hay, que tarda y como usted puede saber, cuando uno necesita un medicamento, un insumo para el paciente, tiene que ser ya. No se puede estar esperando o recorrer todo el hospital, porque si no está en la farmacia puede ser que esté en otro servicio. El otro gran problema que estamos padeciendo es la falta de tomógrafo. Entonces cuando hay un traumatismo de cráneo por X cosa, por accidentes, por pelea, por violencia, por lo que sea, el médico cirujano no puede tomar ninguna decisión hasta que no tiene una tomografía del paciente que está tratando. Y eso realmente le genera mucha angustia, mucha ansiedad, porque todos sabemos que el tiempo cuenta. En una intervención quirúrgica el tiempo cuenta. Nosotros estamos entrenados para ayudar a la gente en sus problemas de salud y estamos viendo que no lo podemos hacer. Entonces lo que necesitamos es que nos escuchen, que escuchen a la población en sus necesidades y nos escuchen a nosotros, que nos llamen a la mesa de discusión. Soluciones se pueden dar, hay pequeñas soluciones para dar. En tanto y cuanto ya nos aliviaría pensar que se está tomando el camino correcto para resolver esto. Pero no hay diálogo.